La gran mayoría de animales manifiestan su felicidad, sobre todo corriendo, saltando, brincando, etc. Pero el perro, el perro es el único capaz de reproducir fehacientemente la sonrisa humana. En este vídeo te voy a explicar a qué es debido, qué explicación científica hay a la sonrisa del perro, porque es algo muy curioso y que seguro que te ayudará a entender mejor a tu perro. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más, y aquí te lo cuento. Seguro que si eres seguidor de redes sociales como Instagram o Facebook, estarás cansada de ver fotografías de perros riéndose, carcajeándose y demás. ¿Y te habrá llamado la atención? Pues igual que te ha llamado la atención a ti, ha llamado la atención a muchos investigadores del comportamiento animal. Y han llegado a la conclusión de que hay dos razones fundamentales que explican el por qué un perro sonríe o se ríe, o incluso se carcajea, igual que los humanos. Estas razones son, como te digo, de dos tipos. Razones de tipo anatómico y razones de tipo nervioso o neuronal. Las razones de tipo anatómico son muy sencillas de entender. El ojo del perro es un ojo que tiene dos músculos que el lobo, por ejemplo, no tiene. El ojo del perro es mucho más redondeado, así como el ojo del lobo es mucho más rasgado, mucho más agresivo. Que ya de por sí, la cara de un perro sea mucho más simpática y agradable que la cara de un lobo, y que se asemeje mucho más a nosotros. De hecho, los perros han desarrollado, diferentes razas de perros han desarrollado, incluso esa musculatura, mucho más que otras, imitando al humano. Y la segunda explicación que justifica el por qué los perros se ríen y carcajean son razones de tipo neuronal. La primera de ellas es que el perro tiene muy desarrollado su sistema límbico. El limbo no es algo abstracto que cuando te dicen, oye, que estás en el limbo. No, el limbo es una estructura nerviosa que tenemos en el sistema nervioso central y que hace que los perros pues tengan o hayan desarrollado un mayor grado de comprensión hacia el humano. Esto no apareció de la noche a la mañana. En verdad, parece ser que no fue el hombre el que domesticó al perro, al lobo, perdón, sino que determinados tipos de lobos parecía que tenían más desarrollado este sistema límbico que el resto de lobos. En definitiva, que eran lobos más simpáticos, que tenían menos miedo al humano y que se acercaban más. A partir de ahí ya conocéis la historia. Pero no fue el hombre el que domesticó al lobo, sino que ciertos tipos de lobos se acercaron porque tenían su sistema límbico más desarrollado. Y la segunda explicación que esta os va a dejar más sorprendido que la anterior es que el perro tiene en su cerebro un tipo de neuronas denominadas neuronas espejo. Que tenemos también los humanos. Y me diréis, ¿y esas neuronas para qué sirven? No sé si os habéis fijado, pero a veces llega un español, por ejemplo, a México y al cabo de dos semanas imita o parece que imite el acento mexicano. Y no lo hace por reírse, ni muchísimo menos. Es porque se activan sus neuronas espejo. Estas neuronas lo que hacen es imitar, sin darte cuenta, lo que hacen los demás. En este caso, él habla. Pero el perro igual. El perro tiene muchas neuronas espejo en su cerebro. Neuronas que imitan el comportamiento humano y que asocian la carcajada al momento de felicidad. Entonces, estas neuronas informan al perro de decir, oye, cuando el amo pone así la cara, quiere decir que es feliz. Pues yo lo copio. Y no lo hace conscientemente. No lo hace por hacerse el simpático o el gracioso. No tiene nada que ver. Es algo totalmente inconsciente. De la misma manera que te he comentado en el caso de los humanos, por ejemplo, con eso. O, por ejemplo, con ciertas actitudes. Cuando tú ves a una persona que tiene un tic, pues al cabo de un tiempo, sin darte cuenta, tú lo haces también. Y no es que te estés descojonando de esa pobre persona. Sino que a veces lo haces y dices, me cago en la mar. Parece que soy idiota. No, es que se han activado tus neuronas espejo. ¿De acuerdo? Pues nada más. Simplemente era esta curiosidad que creo que era interesante explicaros en este vídeo. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en los siguientes. Cuidaros mucho. Chao.